En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 10 de febrero. En esos días, volvió a reunirse una gran multitud y, como no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da pena esta multitud porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Si los mandan ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron, ¿Cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo, ¿Cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron, siete. Entonces Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los siete panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños y, después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron siete canastas con lo que había sobrado. Eran unas cuatro mil personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de la Dama Alnuta. Evangelio de Marcos capítulo 8 del 1 al 10 Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, pues una vez más nos encontramos con la Palabra del Señor. Una vez más reflexionamos y meditamos lo que el Señor quiere hoy ofrecernos a través de su Palabra. Y aquí hay un relato sobre la multiplicación de los panes. Y solamente quiero detenerme en una frase. Comieron hasta saciarse. El hombre tiene hambre Nuestro corazón tiene hambre y sed ¿Cuál es la verdadera hambre y sed de nuestro corazón? El hambre y sed de nuestro corazón son el hambre de la verdad El hambre de la justicia De la paz Del amor Del perdón De la belleza En una palabra El hambre y la sed de ser felices ¿Y quién puede saciar nuestra verdadera hambre humana? ¿Quién puede saciar el hambre y la sed de nuestro corazón? Y aquí ahí está, en este Evangelio está la respuesta Cristo Él es el único que puede llegar hasta saciarnos la sed y el hambre humana Para vivir dignamente, plenamente Jesús se quedó con nosotros en la Eucaristía Él es el pan de la vida eterna El pan que realmente sacia El pan que contiene en sí todo deleite Por eso Abramos nuestro corazón al Señor Dejemos que Él nos llene Que Él sacie el hambre y la sed Y que recurramos siempre Al pan de la vida eterna Que se ha quedado con nosotros María, auxilio de los cristianos Ruega por nosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti y tu familia Amén 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 Amén.